Música Música Puerto Ángel Puerto Ángel Puerto Ángel Música Música Hoy con mi canto yo te entrego el corazón Hoy con mi canto yo te entrego el corazón Y mi canto A mi padre el pescador lo quiero saludar Y con respeto yo le brindo mi pianta Y esta rumba Música 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 Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Oye repíteme ese coro que la rumba ya empezó Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Yo te llevo en mi ser Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Ni fronteras ni el mar me separarán de ti Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Yo te llevo Nunca te olvidaré 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 ¡Gracias!